100 canciones en dos horas, y qué canciones, éxitos que todos conocemos de la década de los 50 hasta nuestros días. Esa es la atractiva fórmula que desde hace más de dos años llevan por los escenarios los malagueños The Money Makers, que el pasado sábado actuaron en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Coín, una primera visita de la que los componentes de esta formación salieron muy satisfechos. Vamos a hacer un repaso por grandes temas de la historia del rock desde los 50 hasta la actualidad, y todos serán temas conocidos por el público. La gracia es que lo vamos enlazando, para que no se hagan pesados es un minutito, un minutito y medio de cada tema, y así vamos confeccionando merleys de cada década. Tenemos bastante actividad, nos llaman de muchos sitios, vamos siempre pues toda la costa principalmente, y bueno pues llevamos dos añitos y medio y nos va muy bien, no nos podemos quejar. Estamos muy animados, es un sitio precioso, la verdad que no habíamos estado nunca y nos encanta, esperamos echar una buena noche. Cuando se organizan este tipo de eventos siempre queda la duda de cómo responderá el público, aunque el gran ritmo de venta de entradas y el hecho de que antes de empezar el concierto apenas quedara una decena de localidades por vender, fue un acicate para los organizadores, que entienden que este tipo de citas es una magnífica forma de dinamizar Coín. Lo organizamos entre Matías del Homara y la asociación de Mon House, el club de moto de aquí de Coín, y la idea es devolver el ambiente a Coín los fines de semana, lo que era antiguamente, los años 80 y demás, intentando de hacer una vez al mes un concierto, el aforo completo, hay creo que son 10 o 15 entradas que se han dejado de última hora aquí, pero completo. La gente ha respondido bastante bien de todas las edades, de gente de 80 años a gente pequeña de 14, 15 años, que vienen con los padres a disfrutar. Tras la primera experiencia, los encargados de traer este tipo de concierto a la noche del sábado en Coín, ya piensan en nuevas propuestas para los próximos meses. En un principio ya tenemos unos cuatro grupos, hemos contactado con ellos para los próximos meses, una vez al mes, si todo va bien, si sale hoy todo como se espera, y que después de aquí la gente va a salir por Coín en los bares a tapear, a tomar copas y demás. Hombre, pues 250 o 240 personas por Coín en dos vueltas, es agradable.